¡Ahora! 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 ¡Vamos a botar el sabor! ¡Así que suene jubia! ¡Y a dónde está la banda y a mañana! ¡Al estilo de hermano Morales! ¡Vito de conviviento y amado! ¡De mañana! ¡De mañana! ¡De mañana! ¡De mañana! ¡Ahora! ¡En todo el mundo, Mayde! ¡Jesús TV! ¡Solideros Cumbia! ¡La organización mis enormes! ¡El famoso siniestro! ¡Venga para la famosa Daniela! ¡Lleva con su sello y un perro! ¡Venga para la famosa chica! ¡Lleva ya! ¡Va la bandita en la sesión! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡El famoso chico! ¡Vamos a ver! ¡Puro lleva ya de corazón! ¡Aro! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! el famoso Sole, Tana González, la banda de Moloya de Juárez, los Diches Reyes del Garabato, Dalmi Chapatos Malafaba, ya llegaron las chicas Jalintura, ya llegó la famosa Pichata, Dalmi Chapatos, Armando de Juárez, toda banda de San Felipe en el Progreso, no es María Sega, mi chamato, el famoso Julio, Salón, Gemaya, venga para la famosa Viri, esa noche nos acompaña, poquetos bonsai, poquetos majateros, huépale, que huépale, que huépale, danos y necesitos premios, el famoso Pikachu presente, Salón, venga, ya llegan los reyes del Salón, esa noche como siempre, el champiche con tizados padrino, se anda como siempre, danos y necesitos de Salón, Grisalinos Bosai, Angelina Gemayal, siempre para siempre, Gemayal, como dicen, llegaron los gemelos de San Lorenzo, ya nos acompaña, como dicen, y Nacía Carrillo, siempre y para siempre, venga para el pequeño Yaren, esa noche nos acompañan los chicos boxers, el famoso Chícharo, ya nos acompaña, el Tauro, la famosa Brindari, la copi mamalona, venga para mi chamaca la niña Mari, siempre y para siempre, sabor, de macho, dos cámaras y nada de humo, venga con sabor, los niños son y forever, San Andresito presente, dale, ya llegó, ya llegó la organización, Mufones, la banda de MTP, mi compadre famoso en Cristo, póngale sabor, póngale sabor, el rey del sabor, la famosa Star Blue, y pacto Kupa Kupa, ya llegaron las Xoxingas en Toluca, esa noche nos acompaña, dale con sabor, dice, para Vigno Chimba Jesús se ve, los penos mushi, siempre y para siempre, me encanta, me encanta, me encanta la famosa Leti, esa noche la chica se emociona, así con sabor, ese papirri, ya presente, la famosa Machito, venga saludo para Pini, esa noche para Nati, para Lau, esa noche no es de sal para Ari, se abre para siempre, ya viene Disomomel, Kengor, Disomomel, Kengor, así con la voglia y pinche perrona, que adivinen quién llegó, con la raza seguidora, a Nesito del mero perro de Toluca, llegó, con los pinches así de locos, las niñas asesinaciones, las latinas de Chimba, y baila conmigo, a querido San Gunay, Al destino de Armando Morales, para el Mónico de Andrés Miguel, el famoso Soto, siempre y para siempre, ¡Quema ya! Llegó la familia Rengos, San Fabrino Toma, dale con sabor, Dice, todos mordos en el 13K, esa noche nos acompaña, ¡Vamos Dice! Sonido de Maya Llegó la familia Rengos, San Fabrino Toma, dale con sabor, Dice, todos mordos en el 13K, esa noche nos acompaña, ¡Vamos Dice! El Rey del Sabor Llegó la familia Rengos Llegó la familia Rengos